¿Por qué decidiste hoy estar acá y contar lo que te pasa? Porque la verdad que yo estoy desesperada, ya no sé cómo hacer para ayudarlo a mi hijo. ¿A quién le puedo pedir ayuda? Que me ayuden a ver qué puedo hacer con él de los 14 años que él consume. Cada día que pasa va peor y yo tengo miedo que él llegue a hacerse algo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir 18 años. O sea que hace cuatro años que consume. Sí, sí. ¿Sabes qué consume? De todo. De todo ya. Ha empezado fumando pollo y ahora se está terminando con Paco. También sé que se junta con chicos que todas las familias de ellos venden drogas, roban, son punguistas. Y por ahí pienso yo de que ellos son manejados por él, por las familias de ellos también. ¿Puedo decir que tu hijo trabaja para un tranza? La mayoría de los chicos hacen eso. ¿Ustedes en el barrio saben quiénes son? ¿Los conocen? Sí, sabemos dónde viven más o menos, pero realmente no le conozco los nombres. ¿Cómo trataste de solucionar esto? Sí, sí he pedido ayuda. Me lo han internado, un mes en el Ovario. Lo he tenido ahí. Lo tenían medicado todo el tiempo. Después lo han querido llevar a Almorita y es un lugar que no me ha gustado a mí porque no era para él. ¿Por qué? Porque no había chicos de la edad de él, había gente grande. Y yo no tengo, no dispongo de plata para internarlo en un lugar privado. Ya él ya no me escucha, ya no me mira la cara. No lo quiero ver más hacia mi hijo, no lo quiero encontrar colgado, no lo quiero encontrar tirado, con un tiro en la cabeza. Ya no sé qué hacer.